Ay, ¿dónde te llamo? ¿dónde te llamo? Yo me llamo Andrés Cepeda. ¡Aplausos! Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano Voy a darte Es tan lindo Cuando existe un sentimiento y cuando quieres Cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho Que te quede Dame solo un momento Dame amor del más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada Y de tu sentimiento Sientes y estoy sintiendo No te quedes No revises el pasado que entristece No te niegues que el amor te pertenece Ven y siéntate a mi lado Mira el día que amanece ¡Aplausos! 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 Bueno, señor, ahora escuchemos a Donato Poeja. Cepeda, mira, ¿qué puedo decirte? Tienes un tono de voz tan precioso, tan lindo. Es un gusto escucharte cantar. Es una seda, tu voz es una seda que acaricia mis oídos. Entonces, la única recomendación que te voy a dar, y para los nervios y para todas esas cosas después, yo aprendí algo que a lo mejor te lo han dicho los mentores tuyos, que es la interpretación. Cuando tú estás interpretando la canción, tienes que actuar la canción. Métete, escucha la letra de lo que estás cantando, solamente eso. Vas a ver que haces magia, porque ¿cómo es que dice la canción? ¿Cómo que dice el principio de la canción? Tengo ganas, tengo ganas. Y entonces, por ahí, te metes dentro de la letra de la canción, y vas, es como un lazo que tiras al público y vas atrayendo a la gente hacia ti. Que eso es lo que hace Cepeda. Andrés Cepeda, la presentación anterior con esta son dos personas completamente diferentes. No es que no lo hayas hecho muy bien la vez pasada, pero ahora fue excelente. Esa vocecita dulce, romántica que tienes, es preciosa. Tu seguridad en el escenario hoy es como si hubieras tenido algunas presentaciones con público como para despabilarte un poquito más y tener esa seguridad. Me sumo al comentario de Donato, por supuesto, y adelante. Lo hiciste maravilloso. Bueno, Andrés, por fin te aprendiste la letra. Qué hermoso. Me encanta esta canción, me trae muy buenos recuerdos, me la dedicaron, de hecho. Y me hiciste vibrar y recordar a Andrés Cepeda. Y es verdad, se nota que parece que has practicado con gente o lo que sea. Como te dije, somos panas aquí todos. Nadie te va a decir, ay, estás feo o lo que sea. Además, tú eres igualazo a Andrés, ¿no? Te falta transmitir un poquito más. Es verdad, Andrés cierra mucho los ojos y siente mucho las canciones. Un poquitín más. Está muy difícil la decisión de hoy, en realidad. Yo creía que, creo que tú eres el único nuevo en esta gala de sentencia. No sé si es que eres Andrés y John Cepeda, son los dos. En realidad sí tenía miedo, tanto en la presentación de John como en la tuya, de decir, bueno, son nuevos, ¿qué va a pasar? Pero, vea, sí, me hiciste así. Bien. Y con ese comentario lo despedimos a Andrés Cepeda de nuestro escenario.